Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en SSK Bueno, como ya vieron ahí abajito en el título de este video, ya saben de lo que se trata Pero chicos, este video es raíz de una encuesta que yo hice en YouTube Preguntándole, bueno, le di tres opciones a ver cuál de las tres querían que grabar un video Y pues, ya les voy a decir Hasta ahorita el Storytime ganó con un 42% Después estaba el Preguntas y Respuestas que tiene un 35% Y un maquillaje un 23% Entonces voy a hacerlo, pero para hacer un poquito más a lo de mi canal Voy a hacer un Storytime mientras me maquillo Ah, pero antes de esto les recuerdo, suscríbanse en mi canal Si es la primera vez que ven a esta hora hablar y hablar, suscríbanse Mi canal es súper pedaleado y les apuesto que por lo menos van a encontrar un video que les interese De los que ya están y de los próximos venideros Bueno, ah, también dejen mis sobritos arriba Recuerden chicos, no olviden dejar esos deditos arriba Por favor, ahora sí, empecemos Ahora sí, mucho más cerca, vamos a empezar Bueno, antes que nada voy a empezar poniéndome un primer Voy a usar este de Ruby Rose Bueno chicos, este video, este Easter Time Mientras me maquillo Voy a contarles lo tenebroso que viví cuando yo era solo una adolescente de 14 años Bueno, esto según mis cálculos y los de mi familia Creemos que esto inició así Cuando yo tenía 14 años, era súper súper fan de la WWE La lucha libre me fascinaba, era, no es más lucha libre Yo soñaba con John Cena Él era mi luchador favorito Y ellos iban a venir a Guatemala ¿Sí a Guatemala o el Salvador? A Guatemala creo Allá Entonces, en un canal que lo transmitían acá en Nicaragua Nos empezaron a salir promociones como que Envía un comentario mientras se transmitía La lucha libre Uno, allá abajo pasaban mensajitos Uno podía enviar mensajes de texto y ahí los pasaba Entonces, todo el que enviara un mensajito ahí Referente a la WWE Él participaba en una rifa De ir a Guatemala A ver el show ¿Sí? Entonces, yo lo primero que pensé fue mi abuelita Mi abuelita era mi Yo ya lo he dicho muchas veces Mi abuelita era mi adad madrina La que me acompañaba La que me consentía La que me hacía mis deseos realidad Entonces, yo dije Ok, un mayor de edad Perfectamente Mi abuelita Quien más que ella Para acompañarme Entonces, yo empezaba Cada vez que estaban transmitiendo el show Yo empezaba a enviar y enviar El mensaje que quería Ir No sé cómo pasó Pero esto Esto, lo del show Seguía Y a mí supe Un día recibo un mensaje Y me dice Este Y por esto Nosotros decimos que fue por medio de esto Que consiguieron mi número No sabemos, gente Yo soy de Carazo De verdad, si se llama De donde yo vivía antes Y no sé Decimos a alguien No sabemos cómo Pero nosotros creímos Que fue de ahí Que alguien agarró mi número Y me empezó a llamar Empezó así como que Cosas Decimos que fue Referente a la lucha libre Porque me empezó a hablar De la lucha libre Y empezó a decirme ¿Crees que gané? Cosas así Entonces Ay, yo como que Ah, ¿será que son los Los de la televisión? Y yo pensé que si le chateo Si le respondo Puedo tener Oportunidades de ganar Estaba loca Niños, no lo hagan Todo el que me vea Que es menor Si alguien se tenga Que decline No le respondan No Si es en su Facebook Si es en cualquier Real social Mejor Lo que es Nada bueno Quiero Después Este Ya pasó Lo de la lucha libre Obviamente no gané Y ese Y yo Bueno Esa es otra cosa Y Mientras Yo este Un día Yo Ah, yo iba al colegio A cuatro kilómetros De donde yo vivía Yo iba caminando Por el parque central De la ciudad Cuando Me cae un mensaje Me llevo un mensaje De texto A mi teléfono Diciendo Todavía recuerdo Ese Uniforme Que queda Muy bonito Yo como que Uniforme Pero ustedes saben Una Un día Aquí de clase Normal O sea Ustedes pueden enviar Eso Simple y sencillamente Por a su tarde Y yo no le presté Mucha atención Y todo fue acá Ni respondí Porque la verdad Yo le pedía Que me recargaran Mi teléfono Mientras estaba La promoción De la WWW Ya cuando pasó eso Ya como que Y yo como que Me bane Después Yo una vez Me enfermé No recuerdo bien De que me enfermé Pero falté Al colegio Varios días Y como al Tercer día De no haber ido Al colegio Me cae un mensaje Y me dice ¿Por qué no has ido Del colegio? Dios mío Será que es uno De mis compañeros Que me quiere estar Molestando O algo así Las cosas De una niña Tonta Lo digo tonta Porque O sea No me puse a ver Después Empecé como que Estos mensajes En el mismo número Del que me llamaba Y que me preguntaba De la WWA Me di chicos Las equivocaciones Que comente Una adolescente Tonta Yo sé Yo solo Me estoy diciendo Adolescente Tonta Porque yo Al recibir Bueno Antes que nada Empecé Yo pensaba Que era un compañero De clase Porque todo El que pasara Cinco minutos Conmigo Se daba cuenta Que yo estaba Obsesionada Bueno no obsesionada Pero sí O sea Amaba a Alucina Entonces Entonces yo pensé Ah es un compañero De clase El que me está molestando Pero nada Entonces no le presté Atención Y más como que Ah no Porque no he venido A clase Y cosas así Entonces Ah sí Yo pensé Ah sí es un compañero De clase A este momento Yo le conté A mi prima mayor Que era mi vecina Vivía Al otro lado Bueno Era mi oficina Entonces yo le conté A mi prima mayor No le conté A mi mamá Ni a mi papá Porque me daba miedo Que me quitaran Mi teléfono Y era el primer teléfono Que yo tenía Que tenía muy poquito De que me lo habían comprado Que fue un adelanto De cumpleaños Entonces Yo le conté Y ella primero fue como que Cuidado Que no sé qué Ella estaba Un poco más grande Que yo Y me decía Ah pues cuidado Yo creo que puede ser Algún compañero de clase Porque Como sabés Mi obsesión Con la WWE Con Yusin Entonces Y me hablan de eso Y ahora es que no he venido A clase Me dicen Que por qué no he ido A clase Y esas cosas Pero Lo que sí me hizo Tener mucho Mucho miedo Fue una vez Yo iba a hacer Un trabajo escolar Por la tarde Y iba caminando Tranquilamente Otra vez Por el parque Central Y cuando Iba caminando Recibo Un Un mensaje Que me dice Qué bonita Te queda esa ropa Y me dijo Exactamente El color Voy a utilizar Esta paleta De Kylie Para hacérmelo De los ojos Voy a hacer algo sencillo Siempre digo Voy a hacer algo sencillo Termino algo nada sencillo Pero bueno Entonces Y me dicen Qué bonita te queda Ese Esa ropa Ese color de ropa Y yo como que Y yo quedé viendo Para todos lados Pero la verdad Sí estaba un poquito Asustada En ese momento Y le Fui Y le conté Otra vez a mi prima Y me dijo No será que Es O sea Es peligroso Fue cuando empezaste A enviar los mensajes Por 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 la televisión Y esas cosas No será que Alguien Abra tu número Pero yo como que No salía No recuerdo Si salían No recuerdo O creo que Oh sí Creo que sí Pero salía Como que el número Pero era súper rápido Y esas cosas En la parte del número Lo que se miraba más Era como el mensaje Que salía Era como En ritmo son latino Creo que también salía Eso hace Muchísimos años Entonces Y viene Me dice mi prima Porque mejor le decimos A mi tía Que es mi mamá Y a tu papá Entonces Yo como que No es que me van a quitar Mi teléfono Que no O sea La estupidez De un adolescente Me van a quitar Mi teléfono Que no sé qué Es que es peligroso Me dice No sé Es cierto Pero ninguna de las dos Se nos ocurrió En ese momento Quebrar ese chico No sé Bueno chicos Aquí ya me dice El cortar cuenca Ahora me voy a poner En el inicio Inicio Esta Entonces chicos Vino Y yo no quería Decirle a mis padres Por eso Pero cuando ya Tuve Que decirle a mis padres Fue Una vez Yo Iba Iba A sacar Unas copias Como a No sé Cerca de donde yo vivo Y después Me iba Me iba Parado Cerca de donde yo estudiaba De donde yo vivía Perdón Ya no vivo ahí Este Y yo iba caminando Sobre la carretera No había Nadie Absolutamente Nadie Cuando me dice Cuando me Llegó un mensaje Y me Me dice Este Te quedan Muy bonitos Los jeans Y yo andaba Puesto en jeans Entonces Y El teléfono Me empieza a sonar El teléfono Me empieza a sonar Y es el mismo número Y yo contesto Y era la búsqueda De un señor Pues de ya Un hombre Mucho mayor Y me dice Te quedan Muy lindos Los jeans Entonces yo empecé A pegar Diritos Y salí corriendo La verdad Ese momento Me dio miedo Lo único que venía Era una camioneta Con los vidrios Con el Oscuro Obviamente Bastante lento Y yo sentí Que Esa camioneta Era la que Me estaba Llamando O chateando Bueno Llamando y chateando Y todo eso Porque Era la que venía Lenta Después todos Los carros Normales Y ella Porque venía Lenta Y cuando ya Me iba a alcanzar Se puso Más Más lenta Entonces Fue como que No Yo creí Me van a secuestrar Van O sea Se vieron Todas A mi cabeza Todas las ideas Todo lo que Miraba en las noticias Y esas cosas Ya me despedí Del mundo Dije Ya Se termine Me termineo Pero Este No sé Si mi grito Ahí Donde iba caminando Vivía Estaba de mi mamá Y esas cosas Entonces Entonces la conciencia Más grande O Lo que Realmente Pasó Que cuando Las personas Empezaron a salir De esos carros Y esas cosas La conciencia Aceleró Y se fue Entonces yo dije Era este hombre Señor Para mi era alguien No sé Como unos 40 años Entonces Era un señor Yo tenía 14 Entonces Me voy a hacer Un delineador Blanco Con este delineador Sería la primera vez Que lo uso El de Beauty Creation Que salió en El hall pasado No en el año pasado Pero es este Me voy a caer Una vez rapidito Entonces Aquí Fue donde Me llené De terror Muchísimo Terror Y fue cuando Decidí contarles A mis padres Pero primero Le conté Nuevamente A mi prima Y ella me dijo O sea Tenías que contarle A tus padres Porque ya es algo Que alguien Te está vigilando Que alguien Te está siguiendo Y pues Así fue Le dije a mis padres Lo que estaba pasando Y ello Primero Mi mamá Entró en pánico Y me dice Como que ¿Cómo? ¿Por qué no me había dicho? ¿Qué te van a dar? Ustedes saben Todo lo que dice La madre Y después Fue como que Se puso Súper nerviosa Súper asustada Después que me regañó Obviamente Y me dice Noema ¿Por qué no me había dicho? En este momento Yo ya tenía Muchísimo Muchísimo miedo Ya no quería salir Ya fue como que O sea Me cayó La cosa O sea Me di cuenta De que alguien Me estaba siguiendo De que alguien Un adulto No fue un compañero de clase No fue Nada de eso Sino un adulto Que tenía un vehículo Que perfectamente Me pudo haber metido En el vehículo Y llevado Quién sabe dónde El que me estaba siguiendo Entonces en este momento Yo estaba como que O sea Me quedé en shock Me quedé como que Dios Esto me está pasando a mí Esto lo estoy viviendo yo Y empecé como que Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Planeamos Mi tío Mi papá Bueno Antes que nada Me dijeron O me fui Para donde una tía A vivir un tiempo En lo que se seca El pegamento De pestañas Y me voy a poner Vista de base De LQ Con una brocha Entonces chicos Yo a este punto O sea Queríamos ir a la policía Queríamos Queríamos muchas cosas Pero a la vez Yo tenía miedo Que hoy en día Lo primero que hubiera hecho Es ir a la policía Porque decía Si no lo atrapan Y nada Y se da cuenta Y me ataca Tenía mucho Mucho miedo No hagan esto Y mis padres La verdad también Y mi mamá también Y mi papá trabajaba O sea No podían estar Ellos todo el tiempo Conmigo Y yo tenía La verdad Mucho Mucho miedo A este punto Se planeaba Que como que Vigilarlo Y meterlo preso Pero Fue como que No Y siento que Cuando vendí Mi teléfono Él como que Me perdió el rastro Porque Obviamente No iba a poder Volver a agarrar Mi número La verdad Ni siquiera Tenía teléfono Pero eso Fue algo Muy Muy mal hecho Eso De andar enviando Cosas Yo sé que ahora Ya no No se hacen esas cosas Ya no hay Programas De televisión Así Enviando mensajes O no sé Pero no lo hagan Chicos Menos Si son Niños Niñas Jóvenes No O sea Si es para un adulto Es peligroso Ahora para un niño En este momento Creo que también Mis padres Actaron un poquitito mal Porque la verdad Si hubieran ido A la policía Yo si Si tuviera un hijo O una hija Que pasa por esta situación Yo si lo hubiera llevado A la policía Porque este hombre Si no me pudo Atrapar a mí Pudo haber Atrapado A alguien más Pudo haberle Querido hacer daño A alguien más Entonces O Pudo haber Se lo hecho Entonces Es algo Que me queda Un poquito Oscura No sé Si lo vean Usted En qué momento Me empieza a quedar Oscura No importa Ahí voy a buscar Como aclararla Un poquito Porque si Me queda Un poquito Oscura Entonces Eso yo creo Que si fue Algo mal De mis padres Chicos Me voy a terminar De difuminar Los rayoncitos Y eso Con esto Lo que me puse Fue este producto De vuelta en el Que no lo hagan Esto Años después Ya como que O sea Cuando uno es adolescente Y pasa por estas cosas O bueno Esto O me pasó a mí Como que No sé Como que lo olvidé Rápido Ya como que No me sigo molestando Este hombre Y los Como que lo superé Rápido Pero cuando ya Uno es adulto Ya te cae El peligro Que viviste Y esas cosas Yo Este Cuando empecé Trabajar Acá en Managua Obviamente Que yo viví En Carazo Y tenía que viajar Para acá Managua Había noches Que yo no dormía O sea Esto fue Muchos años Después Uno Que Ocho años Después Y yo tenía Como delirio De persecución Había noches Como les digo Que no dormía Bien Porque sentía Al día siguiente Tengo que ir Yo trabajaba Independiente Entonces andaba En las calles Y sí Tenía que andar Mucho en calles Mucho en casas Así Y la verdad Sí tenía Muchos Había días Que no dormía bien Que no descansaba Pensando Al día siguiente Voy a hacer esto Y Y ya Y con lo que Había vivido Como que se me venían Las ideas Y no sé Y a veces Cuando estaba en las calles Sentía como que No sé Que la gente Me perseguía Odiaba No gente Hombres especialmente Y sentía miedo Cuando me enamoraban Era que ustedes saben De que hombres Ven así Muchachos Y esas cosas Y que Le tiran besos Que son mi amor Hasta te proponen Matrimonio Sin conocerte Es la verdad Entonces Yo en lugar De Ay que molesta Te sentía como Miedo Sentía un terror Como Eso Llegó un momento Que una vez Yo le conté A mi hermana Que tenía Así Pero nunca O sea Como yo siempre Doy como que Soy la fuerte Soy la de esto Soy la otra Nunca dije Que hubieron días Que hasta lloré Hasta eso Por esas Con el paso Con el paso del tiempo Eso pues ya Ya se me quitó No sé No tuve que ir Ni a consulta Ni nada Pero hay muchas personas Que sí chicos Tienen que ir Donde un psicólogo Y esas cosas Porque esto Te marca De por vida Y fue algo Súper Súper Malo En mi vida Fue algo Que me hizo Como Y me hizo Cambiar Ser mucho Más desconfiada Yo creo que Esto me hizo También Un poco más Observadora Analizadora No sé Porque yo siempre Estoy observando Yo siempre estoy Analizando Yo siempre estoy No sé Así A las personas Yo siento Que yo me arriesgué Demasiado Ahora como adulto O sea Me arriesgué Demasiado Chicos Hubieron Hubiese podido Ese hombre En esos momentos Pudo haberme En cualquier En cualquier momento Agarrado Y metido A su camioneta Y llevado Y nunca Y no sé Hoy no estaría aquí Contándole esto ¿Por qué? ¿Por qué? Por no perder Un teléfono ¿Cuántos teléfonos He perdido? ¿Cuántos teléfonos Se me han dañado? Chicos Esas son cosas Materiales Que regresan La vida La seguridad Eso no tiene precio Y el avión Que me puse Es este Número 2 Cappuccino De Meditation Como le iba diciendo Nada Nada vale la pena Arriesgarse Nuestra vida Nuestra seguridad No tiene precio Yo Como le dije Esto Tal vez en el momento Por ser joven Demasiado joven Por ser Es chaveta La verdad Si está un poquito Es chaveta Como le digo No me vía Las cosas que hacía No me vía A los riesgos Que me estaba poniendo Pero Tengamos un poquito Más de conciencia Padres Con nuestros hijos Hijos Tengamos confianza En nuestros padres Y contarnos inmediatamente Si yo tuve Esta suerte Fue suerte Y fue Gracias a Dios Que me cuidó De todos Estos peligros Porque En una ocasión Me llegaban Esos mensajes De que De que Mi uniforme De que Mi ropa De que Entonces Que quiere decir Que me estaba viendo Me estaba viendo Lo que yo estaba haciendo Ah En una ocasión Que olvidé de Descontarles Se molestó Porque yo estaba Con un compañero Y como que Que haces con ese muchachito Si para él era un muchachito Pero yo también era una muchachita Entonces fue como que Ay no sé La verdad Y en ese momento Fue como que No sé por qué No lo vi No sé por qué No lo detecté No es un compañero de clase No es Ni de escuela Ni de nada de eso Es alguien Que te estás echando Y te está exponiendo Te estás poniendo En rezo Chicos No lo expongamos Yo sé que No debería de ser así Porque si nosotros Quisiéramos andar En pelota En la calle Los debíamos de hacer Cinco mejores Porque el mundo es así El mundo es de Hay gente muy Muy mal También hay Muchas personas Muy muy buenas Que me Que en ocasiones Así Me salvaron la vida Me cuidaron Y todo eso Para mí Ángeles que Diosito me envió Pero Entonces Como hay gente Muy muy buena También hay gente muy mala Que nos puede hacer mucho Bueno chicos Ya creo que hablé demasiado Pero era necesario Para poder contarles Bien todo lo que yo había pasado Todo lo que sufrí Sin darme cuenta Y con el tiempo Estaba un poquito Paranoica Y pues Nada Solo les digo Gracias por escucharme Gracias por todo esto Chicos Les envío un beso Hasta donde estén Y donde más También Gracias a todos Nuevos que llegan Semana a semana Gracias por integrarse A esta pequeña Gran familia Gracias chicos Y pues Solo les digo Cuídense Y gracias también Por haber votado En la encuesta 15 Bueno Ahora sí Nos vemos Bye Bye